Bateristas que tienes que conocer John Havos Starks fue un renombrado baterista de funk y soul. Es reconocido por su colaboración con James Brown, donde contribuyó a la creación del característico sonido rítmico de la banda. Starks se destacó por su estilo de batería rítmico, creativo y enérgico, que ha influido en generaciones de músicos. Su trabajo se puede escuchar en clásicos como Sex Machine y The Playback. Además de su tiempo con James Brown, Starks también colaboró con otros artistas legendarios, como Bobby Bland o B.B. King. Su legado, como uno de los grandes bateristas del funk, continúa siendo apreciado y recordado en la historia de la música. Lamentablemente, John Havos Starks falleció en 2018, dejando una huella duradera en el mundo de la música. Dime en los comentarios de qué batería quieres que comente.